El Centro de Educadores Bahienses convocó una asamblea esta mañana, no sólo para analizar los salarios, sino también las condiciones de trabajo y qué es lo que van a pedir en la reunión de mañana al gobernador Scioli. Yo estuve en La Plata la semana pasada, el día jueves, tuvimos una reunión de secretarios generales y lo que estamos haciendo es darles la poca información que tenemos con respecto a lo salarial. Y después estamos dando información general sobre titularizaciones que ahora vienen para las tres ramas, secundaria, técnica y agraria, entonces para que los docentes estén al tanto. ¿Y en cuanto a lo salarial han avanzado en algo? Nada, no hay absolutamente nada, no tenemos ninguna oferta, no ha habido ninguna reunión, ni siquiera un acercamiento para determinar, bueno, hay una masa salarial, vemos cómo vamos a conformar el salario de acuerdo a eso, nada en absoluto, de manera que estamos sumamente decepcionados. Mañana martes estaban convocados por el gobernador. Sí, pero la convocatoria era para las comisiones técnicas, para tratar otros temas, infraestructura y demás, que es importante, pero en este momento lo fundamental es el salario, que ha quedado totalmente desfasado, todo el mundo está muy enojado. Sí, se ve mucho malestar. Entonces, bueno, veremos qué pasa, vamos a ver qué resuelve hoy la asamblea aquí. ¿Es probable que no empiecen las clases? ¿El 5? Es muy probable que no, yo veo muchas más dificultades este año que el año pasado, y el año anterior comenzamos recién como el 23 o el 24 de marzo, de manera que está mucho más complicado, porque al no haber ningún acercamiento, yo creo que las autoridades están actuando mal, porque esto está produciendo tanto malestar entre los docentes y entre los mismos dirigentes, porque yo estoy trabajando todo el año, no me tomé ni un solo día de vacaciones. Los docentes vienen al gremio, plantean, preguntan, y no hay una respuesta para dar.